Vamos a revisar lo que aconteció con arbitraje de Cleber Polivio Rojas esta tarde y noche en el estadio del Club Sport Emelec ante un Macará diezmado, no tiene a Roberto Amina expulsado, no tiene a Cajiano lesionado pues el equipo sin ataque enfrentó a un Emelec que fue el equipo que tomó la iniciativa desde el primer momento en el partido como este centro por ejemplo de Rojas que trataba de inquietar la portería del golero Zumba Macará pues en su presupuesto estaba intentar puntuar pero no pudo frente a un adversario que no se extremó a fondo que utilizó muchos jugadores alternantes porque cuida a su gente para el choque del jueves con Abahí Un partido muy tranquilo el de Emelec, no se complicó la vida en la parte defensiva Esta es la jugada del gondo, gran habilitación de Torres que fue la gran figura al final del partido y bien por Marquitos Caicedo que creo que es uno de los hombres importantes a nivel de juveniles en este país que tienen que ser más tomados en cuenta y esto como un comentario, un jugador que es muy importante para el MLE y creo que el profesor de San Pablo debería darle más minutos Si, es la primera vez que también Leandro Torres se pone la camiseta de titular, el número 40, este argentino de 21 años que indiscutiblemente pues ejerció influencia en la cancha con su buen manejo manejo los hilos del medio sector y condujo a su equipo a una victoria porque participó en los dos goles En el primero, el pase-gol y en el segundo, una anotación que es la primera en el fútbol ecuatoriano para su cuota personal Y hablando de regresos, regresó también Marcelo Lizaga, Marcelo Fleitas, jugadores experimentados, líderes del club Que van a estar seguramente contra Bahía Yo creo que esa era la idea, ver cómo estaban, aunque no lo exigieron mucho, pero cuando se hizo algo, respondieron muy bien Este profe Sampaoli Y aquí se lesiona, solo, se lesiona solo el jugador Castillo Germán Castillo Que hasta ese momento era el mejor jugador de la cancha para Macará Un esguince en el pie izquierdo Tomillo izquierdo Tengo muchas dudas, es muy complicado, tenemos pocos días, recordemos que la fecha se viene el miércoles El miércoles, que pueda recuperarse y Macará pierde a un puntal en una nómina tan escasa De jugadores de ataque particularmente Porque me decían los dirigentes de Macará que lo de Cajiano Pues prácticamente está para... Muy complicado Para que continúe en rehabilitación hasta que termine el torneo, no va a alcanzar a recuperarse Quizás Roberto Mina, pues, que reaparezca podría ayudar ante un equipo huérfano de hombres de ofensiva En todo caso de Melec, por ejemplo, no tuvo jugadores importantes En contraparte a los de Macará No tuvo a Morantes, que viene el segundo titular A David Quiroz, a Jaime Llovy, a Santiago Viglieri Son llamados a jugar el día jueves Sí, son las llamadas rotaciones que hacen en el fútbol cuando los equipos tienen que afrontar varios compromisos Varios torneos En Melec está en la Sudamericana Entonces, pues, tenía que darle minutos a Menéndez Que hoy apareció recién a estas alturas del torneo En la fecha 15 Por primera vez como titular Porque... Muy complicado Porque nunca pudo ganarse el puesto Es muy difícil con Jaime Claro, Jaime está pasando un gran momento Así se iba el primer tiempo Con la ventaja parcial De un Melec que llegó muy poco Ese gol de apertura Pues, a Melec le dio mayor tranquilidad naturalmente Pero no lo buscó en el primer periodo con constancia Sin embargo Esa buena gestión de sus volantes Y en general la superioridad que tenía Melec con sus jugadores Hizo que pueda ampliarse el marcador en el segundo tiempo Este segundo tiempo también fue muy tranquilo Pero se generó más ocasiones Pudieron haberse marcado más de tres goles Tranquilamente por... Sobre todo en los últimos minutos Ya con muchos espacios Un macaraje que ya no tenía respuesta Ese es un disparo de izquierda De Torres Ya vamos a ver más adelante el golazo Antes también había una pelota muy buena de Torres Que le iba a meter a Joao Rojas ¿Esta me parece que le jodó algo? No No, esta es otra de Torres Este es un aviso de Melec ya cuando El equipo de Macará pues Había dado ciertas ventajas en su medio campo Miren ustedes Rojas Y Torres Desurda en esto que ha sido Macará puso mucho entusiasmo Fue un equipo que hacía lo que podía Porque Definitivamente pues Mira esa pelota No carecía de ataque Esta es la jugada que la perdió Rojas Este es para Robin Noah más o menos Este es para el blooper Para el no top ten Una pelota extraordinaria que le mete Torres Y algo que tiene que mejorar Joao Lo hemos dicho ya antes Fabián Tiene que mejorar la definición Sí Joao Tiene mucha habilidad Que fue siempre peligroso Pablo Huila también fue otro jugador muy clarito para Para meter balones Incluso se dio modos hasta para Para marcar su gol Sí es un jugador Aprovechado su oportunidad Que ha logrado pues consolidarlo El técnico San Paoli Incluso sacándole el puesto Al titular Que es José Luis Quiñones Que era el titular Digamos a principio de temporada Este es uno de los pocos Ataques que gestó Macará Pero sin delanteros es difícil Pero la red Fue el jugador que Intentó más Llevar al equipo Le faltó más compañía Y esto me parece que Miren ustedes Que no hay volantes en Macará Es decir es un tránsito libre El de Rojas Y ahí está Leandro Torres Qué maravilla Qué gol Qué clase para definir Lo coge mal parado Salido A Zumba Qué bien que hace Y partido también a Macará En el medio Por eso pudo avanzar Sin problemas Rojas Para ponérsela a Leandro Lo importante es también Aprovechar este tema De errores De los espacios Y qué es la definición El gol de la fecha Sin duda De todos los goles Que he visto El campeonato El mejor que se realizó Este fin de semana Bien por este volante argentino Que tiene Que tiene muy buenas condiciones Ahora habría que preguntarse Y esto lo sobra El profesor Sampaoli Porque él no juega tanto Seguramente todavía Ve que hay algunas cosas Que él tiene que mejorar Pero se nota Que él tiene buen pie Además está Big Leary En buen momento Y va a tener que esperar Un poquito Pero bueno Estos son partidos Precisamente para verlos Se lamenta Pinto Con su asistente Era inminente Ya Ender Valencia No había nada que hacer Si había entrado Ya Ender Valencia Macará tuvo una Que la vamos a revisar Más adelante Una de Pedro Larrea Que pudo haber descontado Pero cuando ya el partido Lo controlaba Esta Esta Se mete entre los centrales Y no pudo pegarle bien A la pelota En el último toque Me parece que él El congreso Este es la de Ender Valencia Que jugó por izquierda Que lo reemplazó A Marco Azcaicedo Bien Vamos a revisar Otros resultados Después de este último ataque Gestado por Menéndez Esta es la de Polo Guila Que pudo haber entrado Y ampliar La ventaja En el marcador La ventaja